En una carta abierta dirigida al pueblo ecuatoriano, el presidente Rafael Correa anunció este lunes su decisión de perdonar la condena a tres años de cárcel y la multa de 40 millones de dólares contra los directivos y un periodista del diario El Universo, a quienes enjuició penalmente por injurias y daño moral. El mandatario decidió de enjuiciar penalmente a los directivos del diario El Universo, a Emilio Palacio y a los autores del libro Gran Hermano, Carlos Calderón y Cristian Zurita, por su necesidad de reafirmar su compromiso con el país y la defensa de la protección de los derechos ciudadanos. El más claro ejemplo de la lucha entre el Estado de opinión contra el Estado de derecho, la dictadura mediática versus la verdadera democracia. La sentencia que causó múltiples dudas y que enfrentó un duro debate a nivel internacional por desproporcionada, según la sociedad interamericana de prensa, fue para el mandatario la institucionalización de un precedente para el continente que obligará de ahora en adelante a todos los medios de comunicación a ser responsables. Una prensa cuyo poder es inversamente proporcional a sus escrupulos. Le solicité que respetara mi decisión. Prate todo, era un ser humano y ya no podía tolerar tanto infame. El mandatario aseguró estar tranquilo, pese a la campaña mediática adelantada por los medios del mundo, y más cuando sus niveles de popularidad están más altos que nunca. Hola, buenas noches, soy Yamito Boni, estos son los deportes en Teleantioquía Noticias. Después de 10 jornadas, Itagüí volvió a ganar como visitante tras derrotar al Deportivo Cali 1 por 0. El equipo que dirige Hernán Torres asumió el liderato del torneo de apertura y sigue demostrando que está para grandes cosas. En Vigado completó 24 jornadas sin perder en casa y la nueva caída que sufrió Independiente Medellín lo dejó ya a cuatro puntos de la zona de promoción. A continuación, fútbol bajo la lupa. Sumar tres puntos es fundamental, es importante, más cuando empezamos perdiendo, después hay expulsiones que entran a modificar las condiciones y se vuelve un partido por momentos lento, pero seguro uno hubiera querido un ritmo totalmente diferente, como más abayazador por la superioridad numérica, pero no se daba. Gustavo ha jugado de marcador de punta y después Mateo sabe jugar de marcador, de volante, Mejía sabe volantear, entonces no se modificó finalmente la figura mucho, se armó al final un 4-2 con dos volantes que de punto eran delanteros, pero había que hacerlo porque ellos ya en esa zona permitían que el equipo se diera el lujo, entre comillas, de descomponer un poquito la figura titular nuestra y tener algo más de llegadas. ¡Junior manda! ¡Junior manda! Desde muy temprano los niños se tomaron el Polideportivo Sur para ver a tiburones y a naranjas. Los mayores se dedicaron a dar todo tipo de pronósticos. Vamos a ganar hoy 2 a 0. 2-1 gana Junior. Hoy ganamos 2-1. Y no faltó el pequeño que también se atrevió a dar su resultado. 3-0. Tampoco faltaron los que tienen su equipo impregnado en todo momento y en todas partes, y los que desde antes alentaron. ¡Junior! 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 El plato favorito del tiburón apareció y los locales asistieron muy de naranja y verde. El equipo sumó con ese gol y en el personal feliz porque hace tiempo de San Yolanda se dio un gol en primera y gracias a José Dios. A la salida del estadio y por lo intenso que estuvo el encuentro, las conclusiones fueron algo detalladas. El partido se vio muy complicado desde el primer tiempo. Envigado propuso, pero Junior se va a hacer en su territorio. Vamos a esperar con el primer partido con Patriotas a ver cómo nos va. Los hinchas fueron en familia al Polideportivo Sur y sin importar el resultado final, la alegría imperó entre grandes, jóvenes y sobre todo niños. ¡Junior, tu papá! ¡Junior, tu papá! Las águilas doradas de Itagüí y Deportivo Pasto son los dos únicos equipos invictos en el campeonato. Después de seis años Atlético Nacional volvió a perder con Deportes Tolima en el Atanasio y se calcula que Medellín necesitará 24 de 39 puntos para clasificar a los cuadrangulares. Para hacer el análisis en Ecos de la Jornada saludamos a nuestro colega Norberto Papo Díaz. Norberto, muy buenas noches y hay que hablar del líder Itagüí. ¿Por qué está funcionando también el equipo de Hernán Torres? Buenas noches. Adelante, Papo. Hola, Yamid. Buenas noches. Un saludo cordial. No, en ese equipo está funcionando todo porque es que usted tener tres ganados, dos empatados únicamente y de la mano de Hernán Torres más todo el respaldo que entrega Fernando Salazar, a su presidente, el mismo alcalde. O sea, el primer lugar en la tabla hoy está totalmente justificado y uno tendría que premiar a Hernán Torres, a Robinson Zapata y de Zapata a su portero hasta el último hombre, Fraín Diáfara, que es el que viene haciendo los goles permanentemente en el equipo de Itagüí. Hablemos de Atlético Nacional. ¿Perdió el invicto? ¿En qué falló el equipo del Sachi? No falló Atlético Nacional. Yo haría el mismo partido que planificó el Sachi Escobar frente al Deportes Tolima. Lo que pasa es que primero el Tolima, y hay que darle mérito a Jorge Luis Bernal, por todo el partido tan bueno que hizo, todo el partido lo jugó bien. Segundo, el cuadro Atlético Nacional, cuando tuvo que poner la pelota en zona de compromiso arriba, creando volumen de ataque, generó seis, siete, ocho acciones de gol. Terminó sacando figura al portero Anthony Silva porque Nacional merecía un score distinto, pero no le quitemos mérito al Tolima que termina ganándole un gol por cero en el Atanasio Girardot con estadio lleno. Hubo mucha polémica en el partido en Bigado Junior. ¿Qué destaca de la victoria del equipo de Pedro Sarmiento? No, que sigue manteniendo el invicto, que 25 minutos le jugó bien Junior empezando. Fueron 25 minutos nada más. Después vinieron las expulsiones totalmente justificadas. Yo la verdad a Luis Sánchez del Valle, el árbitro, le doy seis puntos. Y eso que Neider rebajó un penal porque se la puso en el palo derecho al uruguayo Sebastián Viera y terminó tapándolo. Pero en Bigado sigue invicto y sigue demostrando que tiene como ser protagonista, por eso está en el quinto lugar de la tabla con ocho puntos. Lo de Independiente Medellín es muy crítico. ¿Cómo va a salir el rojo de esta situación, ya que son cuatro puntos que está de la zona de promoción, Papo? Yo la verdad no veo cómo vaya a salir. No le veo equipo al Deportivo Independiente Medellín. Yo me hice a la tarea, y esto es un testimonio, esto es del 7 de febrero del 2012, esto salió en el colombiano. Este doctor que hay aquí se llama José Roberto Arango y dice textualmente, dice, si hay quien compre el Deportivo Independiente Medellín, yo le diría al doctor Jorge Osorio Ciro, al Comité Ejecutivo y quienes sean los dueños del Medellín, que le den toda su platica, toda, la que han metido. Pero, si hay empresas grandes, buenas series, importantes, como le dice este señor, si Medellín definitivamente es capaz de conseguir empresas que les dé una mano económicamente, habría que montar otro equipo, porque la verdad, con el que hay, muy poquito equipo, livianito, para un campeonato duro y difícil, como el de la Liga Postobón. Papo, gracias por este contacto. No, para mí un placer inmenso, y todo lo que ustedes requieran, necesitan de nosotros, las voces del fútbol, de RCN Antena 2, con el mayor de los gustos. Bien, ahí estaba el análisis, en ecos de la jornada. La quinta jornada de la Liga Postobón no fue tan productiva y apenas se marcaron 13 goles. Milton Rodríguez se reportó nuevamente con las redes, y es el nuevo artillero del campeonato con 5 dianas. Como siempre, Teleantioquia Noticias les entrega a los mejores tantos en nuestro tradicional Talk 3. Vamos con el primer tanto, Carmelo Valencia llegó motivado desde Argentina y por la jugada colectiva, y la media vuelta del delantero chocuano elegimos este tanto en la goleada de Equidad 4x1 frente a Cúcuta. Y observamos este tanto de Johnny Mosquera de media distancia, golazo con potencia, en la victoria de Envigados 2x1 frente a Junior. Y por el significado de este gol, para Itagüí elegimos el gol de Efraín Biafara de cabeza en el Pascual Guerrero, y la ñapa, el gol de Freddy Hurtado de Taco, también en la victoria de Envigado frente a Junior. Bonito el tanto del Vallecaucano. Itagüí Nacional y Envigado gozan de buena salud en el grupo de los 8, independiente de Medellín, es el nuevo colero del campeonato. Revisemos cómo marcha la tabla de posiciones y cómo se jugará la sexta jornada del torneo Apertura. Primero Itagüí con 11 puntos, Huila lo escolta con 10, al igual que el Tolima con 10, Nacional es cuarto con 9, quinto Envigado con 8 puntos, las mismas de Patriota, séptimo Pasto con 7, octavo Equidad con 8 con 6 unidades, Santa Fe el noveno con las mismas unidades del equipo asegurador. Pasamos de página, Millonarios, Cartagena también con 6, Junior, Chicó con 5 unidades, Quindío, Cúcuta con 4, Cali también con 4 y 11 Calas y Medellín cierran la tabla de posiciones con 3 unidades. Y vamos a ver cómo se juega la próxima jornada de la Liga Apostobón. Junior recibirá a Itagüí el viernes en el Metropolitano, Chicó hará lo propio frente a Cali el sábado, Envigado recibirá en su casa a Patriotas el sábado a las 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo Sur de Envigado. Millonarios recibirán el Campín a Cartagena el sábado, Tolima hará lo propio en Ibagué frente a Once Caldas y Cúcuta recibirá al Atlético Nacional el domingo a las 3 y 30 de la tarde. Quindío recibirá a Huila en el Centenario, Pasto hará lo propio frente a Santa Fe y Medellín en el Atanasio recibirá a Laquidad el domingo a las 6 y 45 de la tarde. Este miércoles debutará oficialmente el técnico argentino José Pekerman al frente de la Selección Colombia para el Juego Amistoso que disputará ante México en la ciudad de Miami. Los 22 convocados ya se unieron a la concentración. Del Racing de Avellaneda se sumó un hombre con soluciones de gol para la Selección Colombia de José Pekerman. Aunque en Argentina su conducta dentro de la cancha no es la mejor. Teo espera tener la actitud adecuada en el Juego Amistoso ante México. Y es algo lindo, ¿no? Saber que está con sus compañeros y con la camiseta de su país esperamos descansar y bueno, asumir lo que se viene con el nuevo técnico. Giovanni Moreno regresa a la tricolor y su creatividad estará al servicio de una selección nacional sedienta de mundiales. Hay que venir siempre como sea, creo que para la selección no hay nada más lindo que eso, que te motiva, entonces hay que hacer esfuerzo para eso. En zona defensiva, Bernardo Espinosa quiere ganarse un lugar en la titular para darse a conocer más entre los aficionados colombianos, quienes en su mayoría aún no lo identifican. Una experiencia hermosa para mí, para mí esto es un grandísimo premio y bueno, sobre todo disfrutar de ella y empezar este proceso con el pie derecho. Con el grupo completo de 22 jugadores, Colombia realizará mañana su último entrenamiento para enfrentar a México, el miércoles en el Estadio Sunline de Miami a las 8 de la noche. En la Copa Nacional Chimano de ciclomontañismo que se llevó a cabo en el Cerro La Somadera, Fabio Castañeda repitió victoria en la categoría élite. El deportista ratificó su liderato en el ranking y aseguró un cupo para el próximo Panamericano en México. El Cerro La Somadera recibió por primera vez una válida de la Copa Nacional Chimano de Cross Country del ciclomontañismo y el antioqueño Fabio Castañeda se encargó de aprovechar la localía obteniendo su quinta victoria consecutiva en válidas nacionales de la categoría élite y dominando de principio a fin las siete vueltas del circuito de 3.800 metros. La victoria de Castañeda le permitió ser el primer seleccionado nacional clasificado al Campeonato Panamericano de ciclomontañismo en Puebla, México, programado para la primera semana de abril. Me voy el 17 este mes de marzo para Chile, voy a correr una carrera que da puntos UCI, luego una maratón, luego un short track y luego no sé si regreso a Colombia o viajo directamente a México. Entre los juniors, los antioqueños Nicolás Gutiérrez y José Tito Hernández dominan el ranking nacional para clasificar al Panamericano en México. Viento en deportes.